Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. Capítulo 2 El origen de la batalla espiritual La luna tiene su lado oscuro. Cada uno de nosotros tenemos nuestro lado oscuro. Por el pecado original, todos tenemos la mente oscurecida, la voluntad debilitada y una tendencia hacia el mal. Los primeros capítulos de la Biblia nos explican lo que pasó. Escena imponente El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer, además el árbol de la vida en la mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2 versículo 9 Adán y Eva fueron creados en perfecta libertad, íntegra y santa. Ellos eran libres para elegir, optar y decidir. Tenían libre voluntad para amar y ser amados, para obedecer en amor o desobedecer en rebeldía. Fueron capacitados para escoger su camino y relacionarse en el amor con Dios, con el otro y con la creación. Fueron dotados de inteligencia para controlar los animales y cultivar la tierra en un ambiente amigable. Dios los colocó en el jardín del Edén. ¿Cómo pudo pasar? Lo que pasó es un replay de la batalla espiritual. Adán y Eva tenían acceso a toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer, además el árbol de la vida en la mitad del jardín. Ellos eran libres para escoger, obedecer o hacer lo contrario. Satanás fue la única fuente de mal en aquel entonces. Nosotros tenemos tres fuentes, el mundo, la carne y el diablo. Satanás entró en el jardín del Edén y poseyó una serpiente, la más astuta de los animales del campo que el Señor había hecho. Génesis capítulo 3 versículo 1 Más allá en la historia, Satanás entra en un apóstol de Cristo. Tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Salió, ya era de noche. Juan capítulo 13 versículo 27 al 30 La serpiente era astuta. Satanás, siempre fiel a su naturaleza, padre de la mentira, la poseyó y empezó a tentar a Eva con una mentira. El error de Eva fue empezar un diálogo con el padre de la mentira. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente dijo a la mujer, No es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de este árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dio ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. En ese momento, se le abrieron los ojos, y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7 Frutos diabólicos Eva se dejó enredar en las falsedades del padre de la mentira, entre mentiras y medias mentiras. Ella abrazó el antiplan de Satanás, el antigénesis del enemigo, y cayó en su trampa y arrastró a su pareja y a la raza humana con ella. Las consecuencias de rechazar la verdad y el amor, creer en la mentira y caer en la trampa de Satanás son graves para todos hasta hoy día. Es el comienzo de la batalla espiritual. Eva empezó a dialogar con Satanás y cayó en la lujuria de los ojos, porque era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Lo vio, lo gustó y lo ofreció a su marido Adán, cual comió. El pecado es contagioso y se extiende como la maleza. El diablo convence a sus seguidores que deben siempre compartir el pecado y difundirlo. Buen ejemplo de esto son los borrachos, drogadictos y pecadores en general, que siempre tratan de arrastrar a los demás en sus vicios. El resultado para Adán y Eva y para la raza humana fue desastroso. En suma, perdieron el paraíso, su libertad, su integridad, su felicidad y su capacidad de amar y ser amado. La escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, Juan capítulo 8, versículo 44, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, primera de Juan capítulo 3, versículo 8. La más grave en consecuencias de esta obra ha sido la seducción mentirosa que ha introducido al hombre a desobedecer, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 394. Esta desobediencia causó resultados desastrosos en la naturaleza humana, causó unas rupturas que afectan al ser humano hasta el día de hoy. La ruptura psicológica Por la primera ruptura psicológica, el ser humano se desgarró por dentro, separándose de sí mismo. Psicológicamente cayó dentro de sí mismo, entró vergüenza y culpabilidad. Se enterró en su propia tumba, se encerró en su propia cárcel. Se sentía mal, vacío, insatisfecho, sin sentido, con su autoestima por el piso. Cayó en el absurdo. Empezó a vivir una vida sin sentido. Con razón, Bobby Kennedy decía que el mundo moderno y secularista ha dado todo lo que este mundo puede dar a los jóvenes, menos un sentido para vivir. Esta ruptura psicológica es la principal causa de que los jóvenes tomen drogas para evitar la angustia de la vida sin sentido. La misión de Jesucristo es salvarnos del infierno que hemos creado aquí y restaurar esta ruptura. Esta lucha es parte de la batalla. La segunda ruptura, la espiritual, causó la separación del ser humano de Dios y le produjo el miedo. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Génesis capítulo 3 versículo 8 al 10 El ser humano se esconde de Dios. Antes de la caída, Adán y Eva se sentían muy cómodos en la presencia de Dios. Ellos hablaban y caminaban con Dios y esperaban su visita a la hora que sopla el viento de la tarde. Con el pecado, todo cambió. El gusto por las cosas de Dios, por los impulsos del Espíritu, por el alimento espiritual de la oración, por la luz y el consuelo de la palabra, se fugó. El resultado de la ruptura espiritual es una extrañeza espiritual, una tendencia hacia el mal, una atracción hacia los malos deseos de la carne. La razón se escurece, se debilita la voluntad y nos deja con una tendencia hacia el mal. La historia de la salvación nos presenta grandes y trágicos ejemplos de esta realidad como David, Pablo, Judas, Agustín y millones de otros. Por fin, Agustín descubrió a Dios y proclamó, Tú nos has hecho para ti, Señor, y nosotros no descansaremos sino en ti. Esta es la esencia de la batalla espiritual. La ruptura social humana La tercera ruptura es la social humana. Adán, un machista valiente, aceptó como hombre su caída, culpando a la mujer y a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y yo lo comí. Génesis capítulo 3, versículo 12 Empezó aquí la batalla espiritual en las relaciones interpersonales, en los matrimonios, hogares y comunidades. Aquí todos los problemas matrimoniales tienen sus raíces. Todos los divorcios espirituales y legales, separaciones de cuerpo y bienes, Las dificultades en relaciones interpersonales entre novios, parejas y pueblos, están enraizadas aquí. Esta ruptura es la fuente de todos los problemas en la comunicación, en el diálogo, en la vida humana. Aquí nace toda contaminación del hogar, por las mentiras, las falsedades, las infidelidades, las conflictividades. En esta ruptura están enraizadas las luchas y las divisiones entre grupos sociales, el racismo, la guerrilla, el genocidio, el homicidio, el asesinato y las matanzas entre los seres humanos. La ruptura ecológica La cuarta ruptura es la ecológica. El ser humano rompe con su ambiente y hoy día es más preocupante que nunca. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿Por qué lo hiciste? Y ella le contestó, La serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Y de esta manera se produjo la ruptura con el ambiente. Y Dios dijo al hombre, Génesis capítulo 3 versículo 13 al 19 Empezó la lucha con la tierra, con los bichos, los animales, los bachacos, los comegenes, las cucarachas. La lucha contra los desastres naturales, la maleza, las erosiones, las tempestades, los huracanes y los terremotos. Están enraizadas en esta ruptura ecológica. San Pablo dice que la creación espera con gran impaciencia. El momento en que los hijos de Dios sean dados a conocer, porque la creación perdió su verdadera finalidad. No por su propia voluntad, sino porque Dios lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Romanos capítulo 8 versículo 19 al 22 Jamás me olvido de una experiencia ecológica muy importante para mi persona y para la espiritualidad de la familia Fuente Real. Una de mis primeras noches en Fuente Real estaba solo y contemplaba en la plena oscuridad el bosque al frente de la casona Betania. Mientras escuchaba los grillos, los chillidos y los cantos nocturnos de los miles y miles de animalitos en el bosque, entró en mí un miedo y pensaba, caramba, si estas millardas de criaturas y animales supieran de su poder, ellos pudieran subir aquí y comerme vivo. El tentador estaba trabajando, pero en aquel mismo momento yo escuché una voz interior que me decía, todas estas criaturas se incluyen también en la civilización del amor. Desde aquella noche, ni las culebras, ni los zancudos, ni los sapos, ni los monos se matan por matar. Y por esto el diablo está furioso. La ruptura física La quinta ruptura es la física. Estamos involucrados en la batalla espiritual en nuestro ser. Por eso la vida es lucha, lucha, lucha. El ser humano fue separado de su propio cuerpo. Pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora nacimos para morir. Entró la muerte al mundo y la vejez. Hay un defecto permanente en el ser humano. La naturaleza humana es depravada. Por eso se necesita un salvador y redentor. Nacimos en el pecado. Salmo 50, versículo 5 Todos somos afectados por el cáncer del pecado. Es como un virus espiritual contagioso. El corazón del hombre es más complicado que cualquier cosa. Y más aún, es perverso. ¿Quién puede conocerlo? Jeremías, capítulo 9, versículo 17 El ser humano puede hacer mucho bien con la gracia de Dios. La herejía del pelagianismo es muy común. Esta es una herejía que el monje Pelagio proclamó que al ser humano no le hace falta ningún salvador, ni un redentor, ni la gracia de Dios. Pero hay un lado oscuro y por eso necesitamos la salvación. Se requiere la redención de Cristo, la gracia de la oración, la penitencia del ayuno. El mundo de hoy anda mal porque niega su necesidad de Dios, de su salvación, de su redención y de su misericordia. Esto es fundamental en la batalla espiritual. Pecado original Con el pecado de Adán y Eva se oscurece la mente, se debilita la voluntad y hay una disposición hacia el mal y el pecado. Eso es lo que llamamos pecado original en el ser humano. No inviten a sus novios o novias a la casa cuando nosotros estamos afuera, dicen los padres a sus hijos. No confíen en nosotros, preguntan los hijos. No, no confiamos ni en ustedes ni en nosotros, dicen los padres. Para evitar muchos problemas y consecuencias dolorosas, los consejeros deben saber esto. Los educadores deben saber que hay en cada uno de nosotros una disposición hacia el mal y el pecado. Los padres y madres deben saber esto. Los psiquiatras deben saber esto. Desde el tiempo de Sócrates se le ha enseñado a la humanidad que si el ser humano sabe, él hará y actuará correctamente. La experiencia nos enseña otra cosa. San Felipe Neri, cuando veía a un hombre borracho, tirado por la calle, decía, Allí, si no fuera por la gracia de Dios, estaría yo. La experiencia de San Pablo es mía. El mal que no quiero hacer, lo hago, y lo bueno que quiero hacer, no lo puedo hacer. Romanos capítulo 7, versículo 19 al 25 Yo necesito a Cristo para liberarme y transformarme como Él quiere hacerlo. Para superar mi naturaleza caída, yo dependo todos los días del Espíritu Santo, su presencia, sus promesas, su gracia, su poder, su ayuda. Por esta razón, Cristo vino y se quedó con nosotros. Para que Cristo viva en mí, tengo que crucificar mi egoísmo, mis malos deseos de la carne. Este es un proceso lento y doloroso. La restauración en Cristo Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que, con fuerza y dulzura, dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Catecismo de la Iglesia Católica, número 395 Cristo vino y nos entrega al Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir lo que la ley ordena. Pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Romanos, capítulo 8, versículo 4 La verdad es que no estamos completamente restaurados, liberados, salvados, transformados en Cristo hasta que lleguemos al cielo. En el cielo, por fin estaremos liberados de las rupturas del pecado original, eso es, liberados de la esclavitud del pecado, del miedo, del vacío humano, de la batalla espiritual. Allá será todo nuevo y veremos a Jesús cara a cara. En el cielo se acaba la batalla espiritual. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una voz que venía del trono y decía, Aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres, vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, Yo hago nueva todas las cosas. Y también dijo, Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo, Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 7. La primera cosa que aprenderemos es que en el cielo estaremos libres. Disfrutaremos de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La buena nueva es que aquí en la tierra se puede cambiar, convertirse, volverse a Dios, ser transformado en Cristo, ser más que vencedor en la batalla espiritual. Cristo se hizo hombre para restaurar las rupturas causadas por el pecado original. Pamela Tucker, quien asesinó a dos personas en Estados Unidos con un hacha, riéndose mientras que los mataba, diez años más tarde en la cárcel cuando ella fue ejecutada, estaba totalmente transformada y nacida de nuevo en Cristo. Ella murió perdonando y pidiendo perdón, llena de amor y del Espíritu Santo. Pues por el bautismo fuimos serpultados con Cristo y moriremos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Romanos capítulo 6, versículo 4. Pamela trató al diablo como merece y se tiró en los brazos abiertos y salvadores de Jesucristo. Cristo vino para restaurar e integrar estas, las rupturas del pecado original y aplastar la cabeza de Satán. Él nos enseña a olvidarnos de nosotros mismos y negarnos a nosotros mismos a perder la vida para ganarla. En fin, el egoísmo es sembrado por el enemigo, es malo y causa de la batalla espiritual. Cristo restaura al ser humano a cuatro niveles. Él le ofrece perdón del pecado, liberación de la opresión, obsesión, depresión, posesión satánica. Él sana todo tipo de enfermedades, ganó la victoria sobre la muerte y le permite vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. En Cristo, el ser humano está fuera del alcance de Satanás. Esta es la buena noticia. Radio Natividad presentó las reflexiones del Padre Stephen Harney en su libro Más que vencedor en la batalla espiritual.